El amor incondicional Ella siempre perdona y deja todo atrás Hermosa y atenta cuidando tu lugar Mujer viposa quien la hallará Eres tú, solo tú A quien Dios nos entregó para mostrarnos de su amor Y a luchar por tu familia sin descanso y con valor Te agradezco y te honro por tu esfuerzo y tu amor Perdón por tantas veces que te cause un dolor Solo quiero decir Te amo mamá Te amo mamá Tantas veces te desvelaste por mí Y gracias por siempre estar aquí Eres tú, solo tú A quien Dios nos entregó para mostrarnos de su amor Y a luchar por tu familia sin descanso y con valor Te agradezco y te honro por tu esfuerzo y tu amor Perdón por tantas veces que te cause un dolor Y solo quiero decir Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Feliz día Bienvenidos a la Iglesia Bautista La Biblia dice Y quiero decir felicitaciones a todas las mamás Hoy estamos celebrando el día de la madre Entonces quiero decir felicitaciones a todos Y espero que sea un día muy muy lindo Hoy vamos a tocar un capítulo en la palabra de Dios Que es bien bien conocida O bien conocido Que tiene que ver con las madres Bueno en verdad tiene que ver con las mujeres en general Pero tiene más que ver con las esposas Y también las madres Todo a la vez Estamos en Proverbios capítulo 31 Proverbios capítulo 31 Lo que vamos a hacer hoy es un poquito diferente Y vamos a ir versículo por versículo Y hablar acerca de lo que la Biblia dice Porque es muy interesante Proverbios capítulo 31 Básicamente es la mamá de Salomón Y ella está escribiendo al rey Dando consejo en qué tipo de mujer Debería buscar como esposa Porque después de casarse Entonces ella no simplemente va a ser su esposa Pero con tiempo también Ella va a ser la mamá de sus hijos Y entonces la mamá de Salomón Está ofreciendo consejo Acerca de las mujeres Y así es el contexto de lo que vamos a leer hoy Y vamos a comenzar en el versículo 10 Y como dije Vamos a hablar versículo por versículo Acerca de lo que la Biblia dice Entonces Proverbios capítulo 31 Comenzando en el versículo 10 La Biblia dice Entonces la Biblia está diciendo Y una vez más Es la mamá del rey Salomón Escribiéndole para ofrecer consejo Pero realmente lo que es Es Dios dándonos consejo Y entonces Primero de todo La Biblia dice Que una mujer virtuosa Tiene más valor Que las cosas preciosas Como diamantes Como oro Cosas así Mira, la verdad es Una persona puede tener mucho dinero Pero si no tiene una mujer virtuosa Entonces con tiempo No va a ser feliz Es bíblico La Biblia dice Que su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras preciosas Como papá Cuando hablo con mis hijos Yo siempre Ofrezco Este consejo Mira Chicos Cuando ustedes están buscando Una mujer Encima de todo La cosa más importante Que necesitas buscar Es una mujer Que ama a Dios Porque la mujer Que ama a Dios No va a tener problemas En amándote Como necesita Una mujer Que ama a Dios Puede amar a sus hijos Puede amar a su esposo Puede vivir una vida correcta Una mujer Que ama al Señor Es una mujer Virtuosa Entonces La Biblia está diciendo Que una mujer así Tiene un valor Mucho más grande Que cualquier otra cosa Versículo 11 Dice El corazón de su marido Está en ella Confiado Y no Carecerá De ganancias O sea Mira Si Tienes una mujer Virtuosa Entonces Puedes confiar en ella Porque una vez más Una mujer Virtuosa Ama al Señor Y la mujer Que ama al Señor Mira Su esposo Puede confiar Plenamente En ella No tiene que preocuparse Si ella va A juntarse Con otro hombre O algo así No Porque ama al Señor Entonces La mujer Virtuosa Ama correctamente A su esposo Y a sus hijos Entonces El marido Puede confiar En ella Y además Dice Y no Carecerá De ganancias O sea Ella va Traer Gozo Encima De dinero A la vida De la Familia Entonces Oye Escúcheme Hombres Cuando ustedes Están buscando Una mujer Hay que buscar Una mujer Virtuosa Versículo 12 Dice Le da a ella Bien Y no mal Todos los días De su vida Una mujer Virtuosa Busca Lo mejor En su esposo No quiere Dañar A su esposo No quiere Dañar A sus hijos Una mujer Virtuosa Una vez más Ama más Al Señor Que cualquier otra cosa Entonces Ella siempre Busca lo mejor En 1 Corintios Capítulo 13 No vamos a buscar Los versículos Pero Este Se llama El capítulo Del amor Porque En 1 Corintios Capítulo 13 Este capítulo Habla Acerca de la Importancia De amor Pero también Nos da 15 características De lo que Es el amor Y una de las cosas Del amor Es que Siempre Busca Lo mejor En otras Personas Entonces Una mujer Virtuosa Busca Lo mejor De otras Personas Vamos a seguir El versículo 13 Dice Busca Lana Y lino Y con voluntad Trabaja Con sus Manos Es como Nave De Mercadar Trae Su pan De lejos Mira Mira Una mujer Virtuosa Entiende La importancia De trabajar Con las manos Entiende La importancia De trabajar No No Quiero Entrar En Algo Controversial Ni Nada Así Pero La verdad Es Y es Algo Que Vamos A Descubrir En Otros Versículos Aquí También En Proverbios 31 No Hay Nada Mal Con Una Mujer Que Trabaja Yo Sé Que Algunas Personas Tienen La Idea Que La Biblia Dice Que La Mujer No Debe Trabajar Pero No Podemos Encontrar Algo Así En La Palabra De Dios Viene De Tradición Además Aún Durante El Ministerio De Jesús Había Algunas Mujeres De Negocios Que Apoyaron El Ministerio De Jesús Y Jesús Nunca Dijo Algo Mal Contra Ellos Nunca Dijo Algo Mal Contra Ellas Entonces Sin embargo La Prioridad Es La Casa Los Niños Cosas Así No Estoy Diciendo Que Está Bien Para Una Familia Tener El Hombre Y También La Mujer Los Dos Trabajando Y Cuando Los Niños Llegan Del Colegio No Hay Nadie En Casa Y No Estoy Diciendo Que Algo Así Está Bien Lo Que Estoy Diciendo Es Que La Biblia Dice Que Una Mujer Virtuosa Busca Lana Y Lino Y Con Voluntad Trabaja Con Sus Manos Es Como Nave De Mercader Perdón Mercader Trae Su Pan De Lejos Entonces Algunas Personas Tienen La Idea Que Bueno Este Versículo Solo Se Aplica A Lo Que La Mujer Hace En La Casa Pero Una Vez Más Vamos A ver Otros Versículos Que Apoyan La Idea Que Está Bien Para Las Mujeres Trabajar Es Que No Debemos Sacrificar Nuestras Familias Para Tener Más Y Más Dinero En 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 Versículo 15 La Biblia Dice Se Levanta Aún De Noche Y Da Comida A Su Familia Y Ración A Sus Criadas Obviamente Hoy en Día No Muchas Personas Tienen Criadas Pero Una Mujer Virtuosa Tiene Valor Porque Su Enfoque Está En Los Hijos Ella Está Trabajando Para Proveer Para Dar Comida A Su Familia La Biblia Dice Que Se Levanta Aún De Noche Y Obviamente No Todas Las Mujeres Se Levantan Antes De De Noche Pero Lo Que El Versículo Está Diciendo Es Que La Mujer Siempre Se Enfoca En Las Necesidades De Su Familia Y Personalmente Yo Quiero Decir Gracias A Mi Mamá Porque Ella Trabajó Tanto Para Proveer Por Yo Y Mis Hermanos Y Entonces Yo Doy Gracias Al Señor Que Mi Mamá Es Una Mujer Virtuosa Ella En Verdad Se Levantó Temprano En La Mañana Para Asegurar Que Tuvimos Lo Que Necesitamos Para Comer Cosas Así Ella Trabajó Duro Para Asegurar Que La Ropa Estaba En Buen Estado Limpio Cosas Así La Casa Estaba Limpio Cosas Así Y Obviamente Cuando Nosotros Llegamos A ser Mayores Tuvimos 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 Oportunidad De Ayudar En La Casa Y Además Hijos Si Ustedes Pueden Vale La Pena Ayudar A Sus Padres En La Casa Los Niños Pueden Hacer Haceo Pueden Hacer Diferentes Cosas Para Ayudar En La Casa Pero Cuando Los Niños Son Muy Pequeños Cosas Así Muchas Veces No Es Posible Entonces La Biblia Dice Que Se Levanta Aún De Noche Y Da Comida A Su Familia Yo Recuerdo Muchas Muchas Veces Mi Esposa Cuando Mis Mis Hijos Estaban Tan Pequeños Ella Se Levantó Tan Temprano Para Proveer Desayuno Cosas Así Y Doy Gracias Al Señor Por Mi Esposa Porque Yo Creo Que Mi Esposa Es Una Mujer Virtuosa Ahora No Quiero Avergonzar A Mi Esposa Nada Así Pero Es Mi Opinión Ahora Mira Mientras Estamos Tocando Las Diferentes Cosas Aquí En Esta Lista Mira Es Una Lista Lista De Alta Expectaciones Y La Verdad Es Casi Nadie Puede Estar Igual Con Todo Lo Que Está En La Lista Sin Embargo Hay Hay Muchas Mujeres Que Tratan De Vivir De Acuerdo Con Proverbios 31 Y Yo Quiero Decir Bien Hecho Porque Es Lo Que Dios Espera Y Mira Si Ustedes Creen Que Solo Estoy Hablando De Las Mujeres El Día Del Padre Viene Pronto Y Yo Voy A Tocar También Los Hombres Porque Necesito Hablar Mucho Con Ellos También Pero Hoy Estamos Enfocándonos En Las Mujeres Celebrando El Día De La Madre Entonces Yo Quiero Decir Gracias A Las Madres Que Se Levanten Para Preparar Para Sus Familias Cosas Así En 16 Versículo Dice Considera La Heredad Y La Compra Y Planta Viña Del Fruto De Sus Manos Entonces Una Mujer Virtuosa Muchas Veces Es Una Mujer De Negocios Y Una Vez Más Hay Una Idea Hoy En Día Que Las Mujeres No Deberían Trabajar Que Que Es Pecado Trabajar Cosas Así Pero No Es Lo Que La Biblia Dice Que Una Mujer Una Mujer Virtuosa Considera La Heredad Y La Compra Hablando De Terreno Cosas Así Y Planta Viña Del Fruto De Sus Manos Es Una Mujer De Negocio Es Una Mujer Con Ambición Con Con El Deseo De Hacer Lo Que Puede Para Proveer Por Su Familia No Hay Nada Mal Con El Esposo Y La Esposa Trabajando Juntos Para Proveer A veces Es Necesario Y Ahora Mira Si Una Familia Está Viviendo Así Solamente Para Tener Una Casa Más Grande Más Altos Más Cosas Si Su Enfoque Es Solamente En Las Cosas Materiales Entonces Si Uno Está Entrando En El Pecado Sin embargo Muchas Veces Especialmente Hoy en Día Es Tan Caro La Vida A veces Es Necesario Que Las Dos Trabajen O Que Los Dos Trabajan Y Está Bien Pero Una Vez Más No Podemos Sacrificar Nuestros Hijos Cosas Así Para Tener Más Y Más Y Más Entonces Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer De Negocio Considera La Heredad Y La Compra Y Planta Viña De Fruta De Sus Manos Y 17 Dice Si De Fuerza Sus Lomos Y Es Fuerza Sus Brazos Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer Con Mucha Energía Que Es Fuerte Y A veces No No Significa Fuerte Físicamente A veces Significa Fuerte Espiritualmente Fuerte Psicológicamente Fuerte Emocionalmente Cosas Así Y Es Fuerza Sus Brazos Significa Que Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Trabajar Duro Mira A veces Tenemos Que Trabajar Duro En Esta Vida Es Lo Que Tenemos Que Hacer El 18 Ve Que Van Bien Sus Negocios Su Lámpara No Se Apaga De Noche Mira Algo Que Yo He Visto A Través De Mis Años No Solamente En El Ministerio Pero También Después De Casi 28 Años Casado Yo He Descubierto Que Muchas Mujeres Saben Cómo Manejar El Dinero Muchas Veces Ellos Saben Mejor Que Los Hombres No 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 Todo El Tiempo Pero La Biblia Acá Dice Ve Que Van Bien Sus Negocios Una Vez Más Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer De Negocio Y No Simplemente Una Mujer De Negocio Pero Ella Sabe Y Entiende Cómo Manejar El Negocio Ella Entiende La Importancia De Ganar Plata No Perder La Plata Y También Dice Su Lámpara No Se Apaga De Noche Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Trabajar Duro Y Tener Una Parte Para Ahorrar Mira Como Lo Viviendo Ahora Mismo Con El Coronavirus Muchas Personas Ya Han Perdido Sus Trabajos Y Cosas Así Pero Mira Hay Algunas Personas Que Tienen La Sabiduría Que Cuando Ganan Plata En Vez De Gastar Toda La Plata Apartan Una Porción Para Ahorrar Y Así Cuando Llegan Los Momentos Difíciles Ya Hay Dinero Y Su Lámpara No Se Apaga De Noche Hay Dinero Para Pagar Las Cuentas Cosas Así Una Mujer Mira Las Mujeres No Piensan Como Los Hombres Y Gracias Al Señor Que Es Así Pero Las Mujeres No Piensan Como Los Hombres Las Mujeres Tienen La Tendencia De Pensar Más En El Futuro Entonces Yo Personalmente Cuando Tiene Que Ver Con Dinero Yo Siempre Hablo Con Mi Esposa Porque Yo Sé Que Ella Tiene Una Manera De Pensar Que Es Diferente Que Yo No Signifique Que Yo Soy Mejor O Que Ella Es Mejor O No Estoy Diciendo Algo Así Solo Estoy Diciendo Que Pensamos En Una Manera Diferente Y Es Así Por Diseño Perdón Es Así Por Diseño Dios Es El Diseñador Dios Diseño Los Hombres En Una Manera Y Las Mujeres En Otra Manera No Porque Hay Inigualidad No Pero Es Porque Cuando Nos Casamos Yo Tengo Mis Fuerzas Y Ella Tiene Sus Fuerzas Y Juntos Nos Complementamos Y Podemos Conquistar La Vida Juntos Utilizando Mis Fuerzas Y Utilizando Las Fuerzas De Mi Esposa Y La Biblia Dice Que Ve Y Van Bien Sus Negocios Su Lámpara No Se Apaga De Noche Mi Esposo Siempre Está Pensando En El Futuro Cliff Antes De Comprar Lo Que Estamos Mirando Ya Tenemos Suficiente Para El Próximo Més Ya Tenemos Suficiente Para Poner Algo Para Ahorrar En El Caso Que Llega Un Mes Cuando No Hay Mucho Dinero Y Tengo Que Decir Ah Bueno Ella Tiene La Razón Entonces Las Mujeres Piensan Así Y Doy Gracias Al Señor Que Piensan Así Diecinueve Aplica Su Mano Al Uso Y Sus Manos A La Reca Una Vez Más Podemos Ver Que Está Bien Que Las Mujeres Trabajan Y En Verdad La Biblia Dice Que Una Mujer Virtuosa Entiende Cómo Trabajar No Solamente Trabajar En Un Negocio Pero Trabajar Con Sus Manos Cosas Así Y Mira Lo Que Dice En El 20 Alarga Su Mano Al Pobre Y Extiende Sus Manos Al Menesteroso Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Ayudar A Los Demás Las Personas Con Menos Recursos Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer Con Misericordia Que Muestra Misericordia Que Muestra Compasión A 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 Palabra Compasión La Palabra Compasión No Significa Que Tenemos Un Sentimiento Adentro Que Dice Oh Que Lástima Que Algo Así Sucedió No Compasión Significa Tomar Acción Cuando 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 Una Necesidad En La Vida De Alguien Más Es Lo Que Es Lo Que Cristo Hizo Cristo Vio La Necesidad De Nosotros Porque Debido A Nuestro Pecado Ya Estamos Separados De Dios Entonces Cristo Vio La Situación Y Cristo Tomó Acción Ofreció Su Vida En La Cruz Para Morir En Nuestro Lugar Jesús Vio Una Necesidad Y Tomó Acción Para Hacer Algo Para Satisfacer La Necesidad Y No Es Lo Que Nuestras Madres Hacen Y No Solamente Con Nosotros Como Sus Hijos Pero Con Los Demás Alarga Su Mano Al Pobre Y Extiende Sus Manos Al Menest Esteroso Y El 21 No Tiene Temor De La Nieve Por Su Familia Porque Toda Su Familia Están Vestida De Ropas Dobles O Sea Una Mujer Virtuosa Asegura Que Sus Hijos Tienen Lo Que Necesitan Para Protegerse Y Acá En Chile Bueno Ya Estamos En Mayo Y Bueno Realmente La Temperatura No Ha Bajado Mucho Pero En La Noche Ya Está Bajando Más Y Más Pero En Pocas Semanas Más Bueno Por lo Menos Yo Espero Que La Temperatura Baja Es Interesante Cuando Cuando Salimos Junto Como Familia Honestamente Yo No Pienso Mucho En 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 Los Abrigos Cosas Así Porque Yo Puedo Aguantar El El Frío Pero Mi Esposo Siempre Dice A Mis Hijos Oye Donde Está Tu Abrigo Oh Ya Ya Ok Ok Ella Siempre Asegura Que Los Niños Están Vestidos Apropriadamente Antes De Salir De La Casa El 22 Dice Ella Se Hace Tapices De Lino Fino Y Púrpura Es Su Vestido Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Vestirse Bien Ahora No Estoy Hablando De Vestirse Como Algo Elegante O Algo Así No No Es Lo Que Estoy Diciendo Estoy Diciendo Que Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Vestirse Bien Para Mantener Un Buen Testimonio En El Mundo Somos Un Testimonio Para Cristo En Todo Lo Que Hacemos No Importa Si Estamos En Casa O Si Estamos En El Supermercado En La Calle O Algo Así Y Es Importante Que Nosotros Mantenemos Un Buen Testimonio Y Nuestra Manera De Vestirnos Es Una Parte De Nuestro Testimonio Y Además En Pocos Versículos Más Vamos A Ver Algo Más Fuerte Entonces Vamos Vamos Seguir Por El Momento En El 23 Su Marido Es Conocido En Las Puertas Cuando Se Sienta Con Los Ancianos De La Tierra Sabe Hace Varios Años Cuando Tiffany Y Yo Tomamos La Decisión De Ser Misioneros Cuando Dios Tocó Nuestros Corazones Para Ser Misioneros Tuvimos Que Viajar Por Todos Estados Unidos Visitando Cientos De Iglesias Buscando Apoyo Apoyo En Oración Y También Apoyo Económico Y Es Increíble Cuántas Oportunidades Recibimos Porque Los Pastores Conocían A Tiffany A Través De Sus Padres A Través De Sus Años Creciendo En Colombia Como La Hija De Misioneros Cosas Así Tiffany Literalmente Bueno Obviamente Fue Dios Pero Dios Utilizó A Tiffany Para Abrir Puertas Para Nosotros Mira Yo No Sé Quién Es Tú Pero Yo Conozco A Tu Esposa Y Yo Sé Que Ella Es Una Mujer Bien Entonces Si Yo Puedo Ofrecerles La Oportunidad De Visitar Nuestra Iglesia Su Marido Es Conocido En Las Puertas Cuando Se Sienta Con Los Ancianos De La Tierra Mira Una Mujer Virtuosa Mantiene Un Testimonio Tan Bien Que Tiene Un Impacto En Como Todo El Mundo Mira A Su Esposo Veinticuatro Veinticuatro Hace Telas Y Vende Y Da Cintas Al Mercader Una Vez Más Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer De Negocios Veinticinco Aquí Es Lo Que Estuve Hablando Más Temprano Fuerza Y Honor Son Su Vestidura Y Se Ríe De Lo Por Venir Una Mujer Virtuosa Utiliza Ropa Que Es Digno De Un Cristiano Una Mujer Virtuosa No Está Revelando A Todo El Mundo Su Cuerpo No Una Mujer Virtuosa Ahora No Quiero Decir Que Tenemos Que Satir De La Casa Mirando Como Bueno Cubierto Con Algo Desde La Cabeza Hasta Los Pies No Es Lo Que Quiero Decir Es Que Una Mujer Virtuosa Escoge Escoja Ropa Que Es Digno De Cristiano Y Además Se Ríe De Lo Por Venir Entonces Una Vez Más Una Mujer No Tiene Temor Del Futuro Porque Ya Está Planificando Para El Futuro Así Es Una Mujer Virtuosa Abre su Boca Con Sabiduría Y la Ley De Clemencia Está 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 Su Lengua Una Vez Más Podemos Ver La Bondad De Una Mujer Virtuosa Ella Habla Con Palabras De Bondad Palabras De Sabiduría Considera Los Caminos De Su Casa Y No Come El Pan De Vale Una Mujer Virtuosa Tiene Mucho Cuidado Con Su Familia Una Mujer Virtuosa Quiere Estar Seguro Que Su Familia Está En El Camino De Dios Y Mira Obviamente La Biblia Si Dice Que El Hombre Es La Cabeza Del Hogar Y Como Dije El Próximo Mes Vamos A Tocar A Los Hombres Pero Mira También La Biblia Dice Considera Los Caminos De Su Casa Y No Come El Pan De Vale Cuando La Mujer Nota Algo Mal En La Casa Habla Con Su Esposo Para Corregir El Asunto O Habla Con Los Niños Para Corregir El Asunto Cosas Así Y Está Bien Y La Segunda Parte Del Versículo Dice Que Una Mujer Virtuosa No Es Perezosa No Come El Pan De Balde Una Mujer Virtuosa Entiende La Importancia De Trabajar No Solamente Para Ganar Pero Trabajar En La Casa Se Levantan Sus Hijos Y La Llaman Bien Aventurada Y Su Marido También La Alaba Mira Estamos Celebrando El Día De La Madre Las Madres Son Dignos De Alabanza No Alabanza Como Lo Que Ofrecemos A Dios No Estoy Diciendo Algo Así Pero La Biblia Dice Se Levantan Sus Hijos Y La Llaman Bien Aventurada Y Su Marido También La Alaba Yo Quiero Decir Gracias Al Señor Por Mi Esposa La Mamá De Mis Hijos De Nuestros Hijos Porque Yo Estoy Tan Bendecido Con Esa Mujer A Mi Lado No Puedo Imaginar La Vida Sin Mi Esposa Y Doy Gracias Al Señor Entonces Yo No Tengo Ningún Problema En Decir A Todo El Mundo Que Yo Tengo Una Mujer Espetacular Yo Tengo Una Mujer A Mi Lado Que Ama Al Señor Entonces Yo Quiero Alabar A Mi Esposa Una Vez Más No Como Lo Que Ofrecemos Al Señor Pero Si Ella Es Digna De La Alabanza En Este Contexto 29 Muchas Mujeres Hicieron El Bien Más Tú Sobrepasas A Todos Entonces Acá Proverbios Está Hablando Cerca De Una Mujer Virtuosa Engañosa Es La Gracia Y Vana La Hermosura Mira Hay Algunas Cosas Más Importante Que La Apariencia De Afuera Aún En La Historia De David El Papá De Salomón Cuando Dios Estaba Buscando Nuevo Rey Para La Nación De Israel Tocó El Corazón De Samuel Para Ir A La Familia De Isai Y Samuel Estaba Mirando A Todos Los Hermanos Y Él Estaba Mirando Desde Afuera Seguramente Él Tiene La Apariencia De Un Rey Pero Dios Dijo Oye Mira Yo No Miro Lo Que Está En El Exterior Yo Miro Lo Que Está Adentro Para Encontrar Una Mujer Virtuosa No Debemos Mirar Lo Que Está Afuera Necesitamos Mirar Lo Que Está Adentro Porque La Segunda Parte De Este Versículo Dice La La Mujer Que Teme A Jehová Esa Será Alabada Y Entonces Una Mujer Virtuosa Es Una Mujer Que Teme A Jehová Y Una Vez Más No Estoy Hablando De Un Miedo Estoy Hablando De La Idea Que Entendemos Quien Es Dios Su Santidad Y Todo Y La Mujer Que Teme A Jehová Esa Será Alabada Dadle Del Fruto De Sus Manos Y Alábenla En Las Puertas Sus Hechos Para Terminar Hoy Yo Quiero Decir Públicamente Dos Cosas Uno Y Ya He Hablado Un Poquito De Esas Cosas Pero Primero Yo Quiero Decir Gracias A Mi Mamá Ella Sacrificó Tanto En La Vida Para Proveer Por Sus Hijos Y Hoy Yo Soy El Fruto De Mi Mamá Y Entonces Doy Gracias A Mi Mamá Y Segundo Quiero Decir Gracias Por Mi Esposa Ella Es Bueno Para Mí Ella Es Una Mujer De Proverbios 31 No Es Una Mujer Perfecta De Ninguna Manera Como Yo No Soy Un Esposo Perfecto De Ninguna Manera Sin Embargo Yo Sé Que Mi Esposa Ama Al Señor Y Yo Sé Que Ama A Mí Y A Mis Hijos Nuestros Hijos Entonces Doy Gracias Al Señor Por Las Mujeres En Mi Vida También Mi Suegra Bárbara Es Es Una Mujer Virtuosa Y Doy Gracias Al Señor Por Esas Mujeres Que Están En Nuestras Vidas Yo Creo Que Vale La Pena Ir A Las Mamás Y Decir Gracias Gracias Por La Vida Que Yo Tengo Gracias Por Tomar La Decisión De Criarme En La Casa De Dios Es La Razón Que Yo Soy Pastor Hoy En Día Es Porque Mi Mamá Tomó La Decisión Que No Importa La Situación Vamos A Estar En La Casa De Dios Cada Domingo Y A A Vez De Sus Acciones Yo Recibía Cristo Como Niño Y Hoy en Día Soy Pastor Con Una Esposa Hermosa Con Hijos Hermosos Y Doy Gracias Al Señor Por Todo Y Yo Espero Que Ustedes También Quieren Decir Gracias Al Señor Como Dije Vale La Pena Abrazar A Sus Madres Y Decir Feliz Día Mamá Que Dios Les Bendiga